Mediante rueda de prensa y Federación Deportiva de Zamora Chinchí pedieron a conocer sobre el segundo festival deportivo amazónico que se va a realizar en Morona, Santiago, en la ciudad de Macas, donde será sede para un sinnúmero de disciplinas deportivas que participarán. En la ciudad de Macas, ahí se van a hacer los deportes de atletismo, natación, fútbol y básquet, que es baloncesto, que se está combinando con el Cantón Sucúa, todo lo que tiene que ver con el ciclismo, el tenis de mesa. La subsede número uno, que es Sucúa, contrastamos también con los deportes de fútbol y baloncesto. La subsede dos, Sevilla Don Bosco, los deportes de judo y halterofilia. La sede número tres, Limón, que va a albergar a la disciplina de ajedrez. Y la subsede número cuatro, Gualaquiza, que estamos muy cerca de acá, los deportes de contacto, como es el boxeo y el taekwondo. Es decir, son doce las disciplinas deportivas que estarán compitiendo en este segundo festival deportivo amazónico. El segundo festival deportivo reemplazará a los Juegos Amazónicos que dejaron de realizarse por falta de financiamiento en edades de niños y niñas de nueve a doce años, dijo Baltajos. Los Juegos Amazónicos, como tal, prácticamente han desaparecido. Y es precisamente ese eslabón perdido que lo han tomado como lucha, como iniciativa los gobiernos provinciales. En ese sentido, quiero saludar también a todos ustedes a nombre de nuestro prefecto de Morona-Santiago, reelecto, Magíster Marcelino Chumpín, quien ha considerado que el deporte para Morona-Santiago, para el gobierno provincial, es ya una política pública. La segunda semana del mes de octubre, la realización del segundo festival deportivo amazónico Morona-Santiago 2014. Por su parte, Osvaldo Carrión dijo que Zamora Chinchipia se seguirá con una delegación de 300 deportistas con todos los deportes convocados a esa sección de judo. Son categorías que, como dijo Mauricio, son escuelas deportivas que tenemos en todos los once deportes, que de los doce que se va a participar en este festival, la preparación se ha hecho acorde a las condiciones que tiene la provincia. Se está realizando ya topes con esas categorías a nivel de la provincia, a nivel de interprovincial con la vecina provincia de Loja. Y yo creo que toca solamente esperar que el gobierno provincial nos dé el apoyo necesario para poder participar en ese festival. Como dijo Diana, en los juegos anteriores, justamente ya las elecciones estuvieron. Lamentablemente, la situación económica no permitió que nosotros participemos en el primer festival. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.